Hola amigos, te lo cuento ya, nos encontramos con César Escola, quien nos va a contar cómo va a ser Yo Me Llamo para esta temporada. Esta temporada vamos a estar muy afilados los jurados, ¿por qué? Porque ha llegado mucho talento y está cada día más difícil, entonces nos toca estar afilados para encontrar el doble perfecto. ¿Y esto de las temporadas que lo vemos en las propagandas de televisión? Ah bueno, lo que pasa es que en esta temporada hemos encontrado muchos géneros, entonces está popular, rock, balada, bolero, salsa, vallenato, están todos los géneros musicales y lo mejor de todo es que en esta temporada vamos a encontrar artistas que nunca se habían presentado anteriormente en Yo Me Llamo. Entonces es una temporada para no perdérsela, se van a emocionar, se van a erizar con Amparo Grisales todas las noches y yo trato de ponerle mis conocimientos de música y el humor y lo hacemos con mucho corazón. Con público ya te intimida el jurado, pero con público te intimida el doble. Bueno, como viste a los participantes, ¿qué te sorprendió de esta nueva temporada? Me sorprendió la preparación que llevan a través de los años, gente que se prepara esperando la nueva temporada de Yo Me Llamo. Me sorprendió también siempre ver músicos, imitadores tocando la guitarra o tocando los diferentes instrumentos cuando son grupos como los lindas, como los vampiros, Vilma Palm y los vampiros, como Molotov, como ABBA, son bandas que tocan todos los instrumentos, eso es una belleza. Gente profesional preparándose para dar lo mejor y cambiar su vida aquí en una nueva temporada de Yo Me Llamo. Bueno, ¿cómo fue la experiencia con participar con Melina? ¿Cómo fue esa química entre ustedes? Siempre bonita desde el principio y seguimos disfrutando. El viaje recién comienza y ahora es cuando viene lo mejor. Enviarle un saludo muy especial a toda la gente, te lo cuento ya. Y quiero que le mande un saludo a mi jefa, a la directora de la página, porque me está preguntando que si puede meter hoja de vida o si el corazón está ocupado. ¿Tu jefa? Sí. No, tu jefa, tu jefa, jefa, la hermana de la jefa, todas sus primas, hermanas, pueden meter planilla, claro que sí, el corazón está abierto para ti. Echa, ajá, marica, te lo cuento ya. Aquí en Yo Me Llamo. Seguimos desde aquí el deslazamiento. Hola, ¿cómo estás? Somos desde Barranquilla, te lo cuento ya. Estamos felices acá de ver esta nueva producción. Ah, no, pues buenísimo, chévere que venga la gente de Barranquilla. Uno de nuestros bastiones de audiencia es Barranquilla. La gente de allá nos quiere mucho y nada, bienvenidos. Y ojalá hayan disfrutado del show y ojalá disfruten. Yo Me Llamo a partir del 18 de septiembre. Bueno, ¿y qué cositas nuevas trae para esta temporada? No, nosotros no podemos adelantar eso porque es mejor que se sorprenda al público, pero sí venimos con un show recargado, venimos con un panorama completo de la música popular. Venimos con nuestros mismos jurados que tan buenos resultados nos han dado y seguro que va a ser un show espectacular. Bueno, y aparte de esto, ¿qué otras producciones hay por ahí secretas que no nos han dicho? Bueno, también vamos a estrenar una nueva novela que se llama Loquito por ti, que tiene que ver con la música decembrina. Entonces, nada, estamos con todo para terminar el año. Es lo que me tocó hacer porque somos bajitas, ¿qué hacemos? Meli, ¿cómo ha sido la experiencia de Yo Me Llamo? Ah, es una experiencia muy bonita aprendiendo de un ámbito nuevo que es música, con un jurado que sabe muchísimo y son grandiosos seres humanos, así que yo me estoy disfrutando de verdad este proyecto. ¿Cómo fue la relación con los participantes, de que le dijeran de pronto no y tú decir, ay, pero ¿por qué? Ay, me toca estar como con cara feliz, dándoles ánimo, palabras de consuelo y es un bonito papel porque es como mucho de ese absoluto sin libreto, conversaciones reales, a veces lloro con ellos y es muy bonita esa experiencia de poder compartir con ellos y estar ahí para apoyarlos. Bueno, pero yo quiero que me cuentes, ¿qué proyectos tienes aparte de Yo Me Llamo? ¿Qué viene para Meli? Estamos apostándole mucho ahora al canal de YouTube, todo el tema digital, en nuestro canal de Conectados y también nos lanzamos como empresarios deportivos a partir de este noviembre que tenemos una carrera en Cali, que se va a replicar en todo el país, son 10K por obstáculos, así que apostándole a lo digital y a lo deportivo. Bueno, Meli, mándale un saludo muy especial a toda la gente de Te Lo Cuento allá. Ay, a todos los amigos allá, muchas gracias por acompañarnos, besos, bendiciones.